hola qué tal amigos bueno comenzamos con la noticia principal en twitter la bolsa mexicana de valores suspendió actividades por 15 minutos y bajo 7% o algo así ojalá que ya haya reanudado sus actividades entonces para hacer para que se pueda hacer más funcional evidentemente para comprender esto de que la bolsa mexicana de valores se cae todo eso pues hay que estudiar un poquito y qué tanto es lo que repercute verdad en la economía mexicana pero si ya regresó la bolsa mexicana de valores actividades porque dicen que se suspende por 15 minutos pues bueno es eso nada más y bueno ya ven la situación de méxico y bueno y del mundo porque al mundo les está pasando lo de el cob y verdad así que vamos a ver precisamente por el cob y algunas por el cob y algunas algunos algunas imágenes algunas cosas le dice le pregunta a un niño a su papá que qué es esa cosa del cob y le dice que todo empezó cuando bla 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 las protestas en todos lados y entonces el orden mundial colapsó y la élite necesitaba controlar a la gente y bueno es una de esas imágenes que te encuentras a propósito de esto que está tan de moda ya les estaba yo mostrando imágenes de aliens como esta que está muy interesante y muy reflexivo al alien está en otro vídeo por ejemplo una portada de periódico que posiblemente no veamos porque bueno precisamente la hija del dueño es de este periódico de reforma es quien estaba pues en esa secta nexium y pues bueno esto es algo que nunca verás en un periódico ahora sí que pues lo verán pero pues quizás en otro medio de información porque realmente hablando de hablando de cosas que perjudican a la sociedad como como el cob y pues precisamente las sectas no no se inmiscuyen en sectas amigos de ningún tipo vamos a ver este este caricatura también es muy 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 curiosa porque está un señor no con el que tiene el kobe y pues el muchacho que tiene metales en la sangre que vive en el cerro de pasco pues no le pone atención la prensa que tenemos aquí a la derecha rodeando al señor que vive en europa y pues tiene eso no que tiene el kobe y pues ahorita es el epicentro no lo que todo mundo está cubriendo en la televisión en los periódicos un kobe bueno aquí tenemos otro otra imagen mire se monta aquí en un caballo el kobe y pues el caballo de que puede de mí no confiará pues hacía un caballo la unido a la puntura y luego haya desinformación porque miren resulta que estuvo en el vive latino se ha realizado y pues a alguien se le ocurrió hacer un cartel que dice los que el kobe pues no es pieza para la gente en méxico pues se realizó el vive latino y alguien se le ocurrió hacer este cartel y estaba junto al escenario esta persona y estuvo pues presumiendo que él está muy saludable y disfrutando y acá también tenemos pues lo que se hace en este tipo de manifestaciones que pues de estas muchachas infiltradas en marchas feministas o a veces se hacen pues las marchas así derechamente nomás que no dicen que cómo es qué es lo que van a hacer no dicen marcha para hacer este este tipo de disturbios sino que es espontáneo y es muy peligroso porque imagínate usan máscaras de plástico y pues arrojan con pistolas el líquido flamable en cosas y pues así así prenden las cosas es malísimo eso no y bueno tenemos más imágenes al respecto como por ejemplo una de esas marchas alguien hizo esta caricatura un dibujo de de esta muchacha que si ustedes estuvieron al pendiente de esos vídeos que se hicieron virales pues esta muchacha que se hace llamar maco defendió uno de esos monumentos y la tienen ustedes pues precisamente defendiendo ahí está y pues las muchachas que querían destruir la estatua pues están enojadas no porque se interpuso aquella muchacha vemos caricaturas tiras cómicas pues por ejemplo de un gobernador de guanajuato que es el más violento en méxico y pues es muy es muy lamentable no que que eso hagan de repente los gobernadores que no estén al pendiente de lo que pasa en su estado en materia de seguridad eso pasa en algunos estados de méxico y pues en algunos otros no se aplican pero bueno vemos la caricatura con la sábana de sangre y pues está algo muy feo la verdad y por ejemplo hablando de manifestaciones también pues ya ven que rayan monumentos y casas y eso pues aquí está una señora por ejemplo con sus niños lavando con tíner con tíner y agua se lava en esas pintas y pues bueno alguien tiene que limpiarlo precisamente pues una señora con sus hijos y pues a miren acá tengo el póster de una película de stephen king o de una novela que se adaptó a película y creo que es muy importante el arte muy bien que tremendo buen arte un tremendo buen artista que hizo ésta está pues ésta este póster me parece muy bien en español se llama sonámbulos esta novela y bueno pues vamos a continuar viendo por ejemplo este a propósito de lo del cobi pues dicen que este es uno de los medicamentos que usan como remedio en cuba y en por ejemplo en creo que en china también lo están utilizando y bueno para que lo tengan presente si ustedes siguen esta noticia en otras noticias aseguraron en méxico la guardia nacional una caja con tráiler con un tráiler una caja de tráiler con cuatro mil quinientos pieles de venado frescas imagínense pues a dónde iba eso y pues es realmente lamentable también que suceden ese tipo de cosas también la cacería pues es totalmente ilegal y si no es ilegal se encontraron la manera de que sea legal pues qué feo no tenemos aquí un sketch un bosquejo un bosque un boceto de un alien que tiene alas y pues se me hace muy curioso para mostrárselos igual miren tengo el enlace ya guardado para mostrarle más de esto porque son muchísimos dibujos de aliens como por ejemplo este miren qué curioso este es un alien que tiene está tiene un casco y tiene un aparato ahí colgado ante el cuello muy muy curioso son cosas que hay que guardarlas para mostrarlas después son casos de aliens estos dibujos igual hay arte más sofisticado pero mi favorito siempre es en los dibujos como éste miren están recogiendo muestras estos aliens ustedes saben un poco de esto pues siempre se ha se ha documentado y pues lo que como no hay cámaras nadie trae una cámara lista para fotografiar a los humanoides pues por medio del recuerdo puedes plasmarlo en un papel con ayuda de un lápiz o una pluma y listo no veamos a tres humanoides tres sujetos y ahora a un reptiliano con los ojos bien marcados muy reales con todas sus escamas en la piel da miedo la verdad yo no sé la gente que los ve cómo no queda traumatizada al extremo vamos a seguir viendo aquí está un alguien tipo mantiniano grande de esos de esos insectos que les preguntas dónde está dios y te dicen que arriba es muy curioso te señalan con la patita para arriba aquí tenemos otro alguien típico alien gris aquí tenemos otra experiencia de alienígenas alguien que le muestra una caja un aparato a una muchacha que bueno la visita en la noche me supongo yo porque esas son las visitas nocturnas de los aliens por lo general son en la noche y otro humanoide ahí está y otro humanoide ya todos estos dibujos tenemos en enlace guardado porque en realidad y posee que hay que mostrar más arte de este tipo yo creo que es importante que se conozcan si tú una vez tienes un sueño con cualquier tipo de alguien como este tipo es un avni o alienígena pues playa de año con su nave que está ahí atrás tenemos un alguien aquí atrás aquí aquí también con otra ropa otra forma que no se ha visto muy fácil un alien tipo michelin michelin man o hombre michelin no fue un auta michelin qué curioso no así que pues eso es todo por el momento amigos vamos a dejarla aquí porque hay que hacer las cosas más vídeos si tienes más ganas de ver más cosas pues como este tipo pues hay muchas en mi canal para que lo veas lo cheques y pues si te gusta este tipo de cosas pues qué bueno que que veas varios vídeos en mi canal bueno hasta la próxima amigos que tengan un excelente martes y cuense mucho hasta la próxima